Volvemos a la noche de premiaciones en el Club de Regatas Corrientes y el diálogo es con el Regatas de Oro, Juan Pablo Arengo. Felicitaciones. No, gracias a ustedes. La verdad que estoy muy orgulloso, muy contento por poder participar de esta familia que es Regatas. La verdad que el premio no es mío solo, sino de todos que me acompañan y me siguen ya hace varios tiempos y muy contento. Trabajaste mucho, entrenaste mucho para esto. Sí, sí, la verdad que estamos desde el 2011 ya entrenando, se me dio la posibilidad de entrenar con el plantel de la Liga y ya a partir del 2012, participando en los torneos argentinos U19, pude estar en la selección argentina de U17 y este año se me dio también en el sub-18 que pude ir a Alemania y a Estados Unidos. ¿Qué se viene para vos, Juan Pablo? ¿Actividades para los próximos días, meses, años? Y la verdad es seguir trabajando, seguir trabajando para llegar a lo más alto posible. Ya mañana no hay descanso, ya mañana tengo que entrenar. Acá no hay descanso hasta que llegue a un punto, hasta el punto máximo que llegue cada uno. Seguir trabajando y laburando todos los días como vamos hasta ahora. ¿Qué regatas para vos? ¿Aprendiste a gatear en la playa al regata? La verdad que sí, ya vengo de los un año desde que nací y ganar el regata de oro es algo increíble porque siendo de regatas principalmente es algo muy lindo porque también estuve entrenado en otras disciplinas cuando era más chico, pero nunca pensé que podía llegar a ganar este premio. Felicitaciones y que lo disfrutes. Ya, muchas gracias a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!